Hola, hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Bienvenidos al canal. Como siempre, yo soy Blin Aranjo. Ahí se puede suscribir, ahí puede seguir los videos. Analizamos el fútbol profesional colombiano. Los partidos que me toca transmitir son del Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional, local y visitante, a través de los 8.30 de Cube Radio. Y analizamos también algunos partidos de Champions, noticias importantes de fútbol, lo que vaya pasando en el día a día, siempre y cuando tengamos el tiempo para entregarles a todos ustedes la información. Suscríbase al canal, síganos, pregúntenos, escriba, sugiera temas. Todo eso, bienvenido. Todos esos comentarios son bienvenidos ahí para que interactuemos. Bueno, jornada de Champions League. Como siempre, apasionante, vibrante, entretenida, cambiante, emotiva, siempre con números, siempre con récords, siempre con buenas jugadas. Si quiere, el mejor torneo del mundo. Para mí, junto con la Premier y el Mundial, son los mejores torneos para ver. De ahí ya le podemos poner la Copa Libertadores, le podemos poner un par de torneos más. Pero la Champions siempre nos entretiene. A mí me parece que tiene equipos de más. Me parece que debería ser campeón y subcampeón y listo. Y si vamos a ser muy extremos, solo el campeón. Liga de campeones es solo el campeón. Pero bueno, campeón y subcampeón me parece que sería tremendo. Tremendo. Sería un torneo brutal. Lo que pasa es que también está el tema de globalización, de vender derechos de transmisión, derechos de televisión. Entonces, pues se necesitan más equipos. Porque hasta el McAfee Haifa va a tener a quien venderle sus derechos de televisión. Y pues eso significa plata para la UEFA. Entonces, es entendible que vayan cuatro equipos en algunos países, tres equipos en otros países, dos en otros países. En fin. De acuerdo a ese coeficiente que tiene UEFA de las ligas más interesantes, de las ligas más atractivas del mundo. Bueno, metámonos en lo que nos compete. Los resultados. Primero los resultados y vamos analizando, comentando algo de los partidos. Por ejemplo, hoy a primera hora, el Milan le ganó 3x1 al Dinamo Zagreb. Goles. Bueno, estuvo pasando algunas necesidades el Milan. Y solo hasta el minuto 45, Oliver Giroud pudo marcar de penal. Después, Salemakers marcó al 47. Y Pobegal 77. Había descontado por el Dinamo Orsic. En otro video les había mencionado que la Champions es un torneo muy especial. Y tiene muchas cosas para analizar. También muchas particularidades. Y como se enfrentan los mejores, pues grandes jugadores, grandes entrenadores. Hay algo que se llama tensión competitiva. Y atención competitiva. Son cosas técnicas del fútbol. Pero ¿qué pasa? Que esos equipos van a tanta tensión y se miden tanto. Hay tantas fuerzas ahí. Que cuando se rompe por un gol, por una expulsión, por cualquier cosa. Te terminan marcando un gol, dos goles, tres goles seguido. Pasa mucho. Te marcan un gol. Se te baja la tensión. La atención. Se te baja también la tensión competitiva. Y lo más probable es que te peguen otra vez. Yo hago la comparación con el boxeo. Te pegan una, te marcan un gol y de una vez te pegan otros dos o tres porque bajaste un poquito la guardia. Bajaste un poquito la tensión. Pasan muchos partidos. Obviamente no siempre se cumplen. El fútbol es súper cambiante. El fútbol no hay verdades absolutas. Hay tendencias y hay cosas que se van marcando más que otras. Entonces esa es mi explicación más o menos de lo que puede pasar muchas veces en Champions League. Bueno, también en los mundiales hay tanta tensión entre equipos tan iguales que cuando se rompe, se rompe duro. Entonces el Milan le ganó 3 por 1 al Dinamo Zagreb. El Shakhtar Donetsk empató a uno con el Celtic. Aquí me sorprendió un poquito este resultado. Yo esperaba que el Shakhtar fuera a golear al Celtic. Pero bueno, solamente pudo marcarle un gol al minuto 29 de Mudrik. Y un autogol de Bondarenko. Llevó, marcó el gol o el autogol en este caso para el empate 1 por 1. El Chelsea lo estaba ganando al minuto 48 con un gol de Raheem Sterling. Y se lo empató el Salzburgo al minuto 75. Gol de Okafor. Sorpréndelo del Chelsea. No viene bien. Acaba de llegar Graham Potter como entrenador. Ya anunciaron cerca de 150 millones para inyectarle en el próximo mercado. A punta de plata y a punta de chequera. Así es muy fácil. Pero no quiere decir que con esto van a empezar a ganar. Si se puede equilibrar la situación y se puede sacar diferencias, sí. Pero no quiere decir que por meter más se va a ganar. Si no, el Manchester City sería campeón de la Champions cada año. Copenhague y Sevilla empataron a cero. Pero también un poquito sorprendente el resultado. Uno esperaba de pronto un poquito más del Sevilla. Estuve pasando pero no fue muy entretenido el partido. Entonces me quedé con el del City que era el que estaba viendo en profundidad y el que estaba analizando. Juventus empezó ganando al minuto 4 con gol de Milik. Que también acaba de llegar al equipo. Ya se acopló. Junto con Blahovic hacen una muy buena dupla de delanteros. Pero el Benfica que también viene haciendo una muy buena tarea. Le empató el partido con gol de Joao Mario al minuto 43. Y después con el gol de Neres al 55 se lo pasó a ganar. Minuto 43 y minuto 55 se lo pasó a ganar. Lo ganó el Benfica como visitante. McAfee Haifa enfrentado al Paris Saint Germain. Pues total me imagino que la alegría de los jugadores del McAfee Haifa enfrentar a los mejores del mundo. Se metió un espectador a abrazar a Messi. En fin lo que siempre generan este tipo de estrellas. Gol de Cherry al minuto 24. Lo empezaron a ganar. Aquí también una situación de que el pequeñito empieza a ganarle al grande. Y es como pisarle la cola al perro. Como mover al dragón, mover al cocodrilo y se voltea y lo muerde. Y así pasó. El gol de Lionel Messi al minuto 37. Gol de Kylian Mbappé al 69. Y gol de Neymar al 88. Primera vez que marcan los tres genios en Champions League. Messi, Mbappé y Neymar. Tres por uno terminó el partido. Pudieron haber marcado muchos más. Messi en los últimos partidos lleva ocho asistencias. Cinco de ellas a Mbappé. En este Messi reacomodado. Más como diez. Diez un poquito tirado. Al costado, pero casi como diez. A los lados Neymar y Mbappé. Reconvertido. Seguramente no tan goleador. Pero sí muy asistidor. Dieciocho temporadas lleva marcando gol, al menos un gol, Lionel Messi en la Champions League. Después estaba Enzema con 17. Cristiano Ronaldo con 16. Ryan Giggs con 16. Y Raúl González Blanco con 15 temporadas marcando en Champions League. Ahorita vamos a ver un dato tremendo de Raúl. Yo cada que veo datos por ahí de Raúl González Blanco. Me parecía un gran jugador. Me parece un gran jugador. Me parecía extraordinario porque crecimos viendo la Champions. Y ese era el referente. El jugador que siempre anotaba. El que siempre estaba arriba en la cuota de goles. Y parecía inalcanzable. Y hoy ya se ve lejos. Ante estos monstruos que lo han pasado y lo han superado por mucho. Bueno, Napoli le ganó 3 por 0 al Rangers. Otra vez al Rangers que tuvo un jugador expulsado. Y ahí se rompió el partido. Minuto 55 fue expulsado Sanz. Y ahí se rompió. Gol de Politano al 68. Gol de Raspadori al 85. Y gol de Ndombele al 90 más 1. El Napoli que ya tiene 6 puntos. Ahorita vamos a hablar un poquito de las tablas. Y el Real Madrid le ganó 2 por 0 al Leisim. Gol de Valverde al 80. Y gol de Asensio al 90 más 1. Partidos sobre todo algunos que se fueron muy hasta el final para el tema de los goles. En el partido que estuve mirando más de fondo en el Manchester City-Dormund. Viene el Dortmund. Equipo bien parado. Equipo guerreador. Equipo con mucho ritmo. Aplicado. Le compitió al Manchester City. Lo que pasa es que a un equipo tan maduro y tan fuerte como el Manchester City. Con tantas herramientas. Hay que aguantarle hasta el 90, hasta la edición el partido. Y eso es muy difícil. Le puedes aguantar un tiempo. Le puedes hacer fuerza un tiempo. Le puedes marcar. Pero después lo vas a tener que aguantar. Y no pudo. No lo pudo aguantar hasta el final. Le empezó ganando el partido al minuto 56. Empezando el segundo tiempo. Gol de Bellingham. Un muy buen gol. Pero después al minuto 56 fue el gol. Y Pep hace los cambios. Hace tres cambios. Tres minuticos después. De una vez recibe el gol. Y dice bueno vamos a barajar que esto no funcionó. Vamos a seguir a meterle más pólvora al asunto. Metió a Bernardo Silva. A Julián Álvarez y a Foden. Cambió los de arriba. Y de una vez el partido tomó ritmo dinámica. Y a seguir metiéndole pólvora y presión. Intención al asunto. Y encontraron al minuto 80 gol de Stones. Y al minuto 84 gol de Herling Haaland. A ver lo estaba ganando ya el Dortmund. Por una situación de conservación de lo conseguido. Pues se mete un poquito atrás. Y si el City de por sí ya te lleva a tu arco. Pues cuando ya estás ganando. Tratas de proteger. Me parecía que le estaba sobrando un central. Me parece que con uno o dos se iba a sostener. Me parece que le estaba sobrando Stones. Y precisamente Stones es el que se suelta. Y por sorpresa llega. Le queda un balón ahí de media distancia. Un rebote. Y patea y marca un golazo. Y ahí se rompe el partido. Porque ya el Dortmund en medio de la confusión no pudo reaccionar. Y al minuto 84. ¿Quién más? Herling Haaland. Les recomiendo que vean el gol de Haaland. Pero no tanto por el gol. Sino por el pase que le mete Cancelo. Es un pase desde el costado. Con borde externo. La pelota se va haciendo una especie de banana. Una sonrisa. Dijeron en la transmisión. Y Herling Haaland. Que sube el pie. Levanta el pie casi hasta la cabeza propia. Y de los rivales. Es una jugada donde. Normalmente ¿Qué haría el delantero? Ver el balón. Y tratar de ir de cabeza. A cambiarle el palo al arquero. Herling Haaland no. Se tira una especie de patada karateka. Es levantar el pie. Y cambiarle el palo al arquero. Es una jugada que le he visto muchas veces a Herling Haaland. Le hacía mucho en el Dortmund. Centro. Y en lugar de meterle la cabeza. Que por ejemplo yo se lo digo a mis jugadores. A los niños de mi equipo. ¿Qué es más alto? ¿La cabeza? ¿O subir el pie hasta aquí? A veces cuando suben mucho ese pie. Y ponen en riesgo de pronto a los otros jugadores. ¿Qué es más alto? ¿La cabeza o subir el pie? ¿Qué es más fácil? ¿Qué sería más fácil para definirla? ¿Definir con la cabeza o levantar el pie? Ah, con la cabeza. Porque es más alta. Sí. Y no nos exponemos a que nos ganemos una patada. O a pegarle una patada al compañero. Pues Herling Haaland la tiene en su libreto. Esa pelota que viene alta. Salta. Hace un sostenido tremendo. Y después mete un poquito el pie para cambiarle el palo al arquero. Es un muy buen gol. Les recomiendo que lo vean. Herling Haaland. 13 goles en 9 partidos con el Manchester City. Le marcó al Dortmund su ex equipo. No lo celebró mucho. Apenas puso las manitos. Tuvo una gran trayectoria allí. Por ejemplo, en el Dortmund. En la mayoría de datos de Herling Haaland. Tiene más goles que partidos. También si quiere para que los busque. En el Dortmund, por ejemplo. 89 goles en 86 partidos. Pero con el City. 13 goles en 9 partidos. Y 30 goles en 27 partidos de Champions. Una animalada total. Uno diría que en el Manchester City. No iba a ser tan goleador. Porque no es un equipo de tanto contragolpe. Pero sí es un equipo con mucho recurso de pase. Y Haaland. Ahí en el área. Al lado del arquero. Pues va a meter muchas. Donde solamente la va a tener que empujar. Solamente la va a tener que empujar. Estos entonces resultados de la Champions de hoy. Un repasito rápido a lo de ayer. Y les doy el dato de los goleadores. Ayer el Sporting. Le ganó 2 por 0 al Tottenham. Minuto 90 y 93 los goles. Lo que les hablaba de cuando se rompe el partido. Victoria Pilsen 0. Inter. El Inter. De Milan. Goles de Seco y de Dumfries. Bayer Leverkusen. Le ganó 2 por 0 al Atlético de Madrid. Goles al 84 y al 87. El Atlético de Madrid siempre competitivo. Siempre luchador. Ayer le aplicaron puro contragolpe. Y le marcaron dos goles. El Bayer le ganó 2 por 0 al Barcelona. Goles al 50 y al 54. Ojo a lo que les digo de la tensión. Brujas. Goleó al Porto. Fácil 4 por 0. Liverpool le ganó pasando bastantes necesidades. Jugando mucho mejor. Ya tenía muchos jugadores lesionados. Y es normal que te baje el rendimiento. Pero ya empezaron a regresar. Thiago. Matip. En fin. Van a ir incorporándose los que venían. Y el equipo va a ir recuperando su estructura. Goles de Salah y de Matip. Este Salah que está adormecido. Pero que parece un Salah triste. Y si uno ve a Mané en el Bayer. También ve a un Mané triste. Increíble. Este matrimonio futbolístico que había. Que siempre los veía uno alegres buscándose. Hoy se ven los dos. Sadio Mané en el Bayer. Y Salah como tristón. Como que no es lo mismo con Lucho. Como que no lo busca tanto. Y bueno. Con Lucho también una situación. Y es que le empiezan a entender el juego. Saben que la va a recibir. Va a arrancar para adentro. Y va a tratar de patear. ¿Qué otro recurso hay? ¿Qué otra va a ser? Porque lo empiezan a identificar. Le empiezan a tapar el ángulo. A tapar la pierna. Y por eso ya. Uno diría que Salah no lo busca tanto. Porque pues ya sé qué va a ser. Entonces. Vengan intentemos otra cosa. No sé. Son bobaditas detallitos. De todas maneras de gran calidad. Liverpool ganó dos por uno al Ajax. Ajax lo había empatado. Y lo mantuvo así hasta el minuto 89. El gol de Matip. El Marseille cayó como local con Electra en Frankfurt. Gol de Lindström. Y bueno. Eso fue la jornada de Champions. Como lo que les debía de los goleadores. Máximo goleador en Champions. ¿Quién más va a ser? Mister Champions. Cristiano Ronaldo. Tiene 140 goles. Detrás. Está Lionel Messi con 126. Va a jugar esta Champions Messi. Cristiano no. Entonces podría descontarle algo. Pero este no es un Messi tan goleador. Yo no sé qué tanto le pueda descontar. De no pasar nada. Uno diría que Messi en esta Champions. Va a marcar 5 o 6. Siendo muy optimista. 10 goles. Lo que pasa es que el París. Tiene muy repartido el gol. Entre Neymar. Mbappé. Él. Alguno más que ingrese y participe. Entonces no es el máximo anotador. Yo creo que va a anotar seguramente más goles en Mbappé. Pero creo que ya marcó. Creo que 6, 7, 8 goles va a marcar. Entonces yo creo que quedaría por ahí en 130. 130 y algo. A 8, a 5, a 6 de Cristiano Ronaldo. Que no jugó esta Champions. No sabemos si va a jugar otras. Y también Messi. Pues Messi juega esta. Y si sigue en el París. Pues seguramente va a jugar otra. Porque ganan fácil en Francia. Mientras que Cristiano no. Cristiano con el United. Va a pelear por entrar a Champions. Puede que sí, puede que no. En este Manchester. Que es tan complicado. Y en esa Premier que es tan difícil. Donde hay 6, 7 equipos peleándote por 4 cupos. Después de estos animales. 140 Ronaldo. 126 Lionel. 89 Robert Lewandowski. Que creo que puede llegar a 100. En su carrera. Después está Karim Benzema. Con 86. Creo que puede marcar 10 más. 15 más. Puede llegar a los 100. Y ahí aparece Raúl. Con 71. Cuando jugaba Raúl. Supongamos que tenía 50. Y detrás venían Henry. Venían Zlatan. Venía Andriy Chepchenko. Filippo Enzaghi. Con 30 y tantos. 40 y tantos. El resultado final fue así. Raúl 71. Ruth Van Nistelrooy 56. Müller 52. Thierry Enriqueo con 50. Zlatan Ibrahimovic con 48. Y uno veía a Raúl por allá con 71. Decía. ¿Quién? ¿Quién va a marcar 71 goles en una Champions? Es imposible. Pues Cristiano Ronaldo llegó a 140. No solamente lo alcanzó. Sino que lo dobló. Y Lionel Messi. Pues está también en camino a hacerlo. Entonces tenía ese datico por ahí. Y de ese gran jugador que fue Raúl González Blanco. Ídolo total. Que después terminó en el Chalque unos días. Pero pues que terminó retirándose. Los grupos de Champions. ¿Cómo están? Grupo A. Napoli 6 puntos. Liverpool 3. Ajax 3. Rangers 0. Gracias por participar el Rangers. El que tropiece con Rangers se va a quedar. Napoli 6 puntos. Liverpool 3. Y Ajax 3. Grupo B. Brujas. Ojo que Brujas no está. Los favoritos eran el Atlético de Madrid. Leverkusen. Porto. Y yo creo que el Brujas. De pronto última opción. Ya tiene 6 puntos. Leverkusen 3. Atlético de Madrid 3. Porto 0. Grupo C. Bayern Munich. Este es el grupo de la muerte. Bayern Munich. 6 puntos. Barcelona 3. Inter 3. Victoria Pilsen 0. Aquí era quien va a acompañar al Bayern en la segunda ronda. Barcelona e Inter. Se van a enfrentar entre sí. Y ahí se van a sacar chispas para ver quién avanza. Grupo D. Sporting de Lisboa. Tottenham. Frankfurt y Marseille. Parejito el grupo. Yo creo que era quien iba a acompañar al Tottenham en la segunda ronda. Pues ya el Sporting de Lisboa dijo presente. Tiene 6 puntos. Tottenham 3. Frankfurt 3. Marseille 3. Grupo E. Milan. Dinamo Zagreb. Salzburgo y Chelsea. Yo creo que aquí es la gran sorpresa que Chelsea no sea el primero. Chelsea el gran favorito. Campeón. Con toda esta convulsión que tiene. Vamos a ver si le alcanza para recuperarse. Y al menos meterse en el segundo lugar. O alcanzar al Milan que está primero con 4 puntos. Dinamo Zagreb 3. Salzburgo tiene 2. Y el Chelsea tiene solamente 1. El grupo F. El campeón. Mister Champions. Los dueños de la Champions. Real Madrid. Tiene 6 puntos. Shakhtar tiene 4. Celtic tiene 1. Leisip tiene 0. Aquí esperaba yo que Leisip hiciera algo más. Tiene 0 puntos por ahora. Manchester City 6 puntos. Dortmund tiene 3. Copenhague tiene 1. Y Sevilla tiene 1. Bueno aquí claro. Claro dominador el City. Y está dentro de la expectativa. Dortmund favorito segundo. Yo creo que en este grupo si se ha mantenido la tendencia. El grupo G. Y en el grupo H. El último grupo. Paris Saint Germain tiene 6 puntos. Los mismos 6 puntos que tiene el Benfica. La sorpresa es que Juventus tiene 0. Y el McAfee Haifa tiene 0. Esa si no es sorpresa. Pero si esperaba más competencia de la Juventus. Ahí va a empezar a peligrar un poquito el puesto de Maximiliano. Alegre. Paris Saint Germain. Pues claramente favorito. Pero por sobre la Juventus. Yo creo que no estaba como favorito el Benfica. Favorito era la Juventus. Pues bien. Ya tienen 6 puntos cada uno. Señores. Este es el resumen de la Champions. Si le gusta el canal. Compártalo. Comente. Pregunte. Yo no me las sé todas. Nadie se las sabe todas. Pero podemos entre todos ir creando las respuestas. Recuerden que la única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie. Por eso todos lo podemos debatir. Pero siempre con respeto y con argumentos. Tenía por aquí una ñapa. Me han preguntado bastante por el tema de las divisiones de la cancha. Y es que a veces dicen. No. Es que juega con interiores. Juega con dos interiores. Pero ¿por qué son interiores y no están tan adentro por la mitad? Les voy a contar. Ahí. Bueno. Hace mucho tiempo. El fútbol dividía la cancha de otras maneras. Hoy. En la mayoría de las corrientes futbolísticas. Sobre todo europeas. Pues la cancha se divide en 1, 2, 3, 4 y 5 carriles. Mire desde dónde van los carriles. Desde el área hasta el área. Desde más o menos el semicírculo hasta el semicírculo. Y desde el área. Entonces. Carril 1, carril 2, carril 3, carril 4, carril 5. Obviamente hay un carril central. Y estos serían los carriles interiores. Y los carriles exteriores. Por eso cuando a un jugador lo ponen aquí. Está jugando como interior. No por aquí. Que eso era la pregunta que me hacía alguien. Pero por qué. Si está jugando por aquí. No está jugando como interior. No está jugando por el medio. Está jugando como interior. Y esto se hace. Para que el lateral pueda pasar. Y jugar por exterior. A ver. Ponemos a veces un extremo. Y ponemos a uno como interior. Tratando de que no pase esto. Que jueguen en la misma línea los jugadores. Entonces. Tenemos un carril externo. Que a veces es para que el lateral se suelte. Como lo hace el City. Liverpool. Que uno ve. Que se suelta. Bueno aquí lo hace Atlético Nacional. Por momentos lo hace con Candelo. Cuando estaba de lateral. Y aquí estaba Dorland Pavón. Dorland se interioriza un poquito. Para que pase Candelo. O al revés. Este jugador que arranca como lateral. Interioriza. O sea se pasa al carril interior. Y por ahí aprovecha. Como lo hacen en el Liverpool. Pues uno ve que siempre pasa Alexander Arnold. Como una flecha. Por este carril. El que está como extremo. Interioriza. Era Mané. Era Salá. Ahora Luis Díaz. Que hoy a Luis Díaz. Lo tienen interiorizando bastante. Siempre ganaba la raya. Y se entraba. Hoy está interiorizando más. Incluso hoy lo vimos ya pisando carril central. Entonces para que. Ustedes lo identifiquen también. Cuando lo vean por ahí. Exteriores. Interiores. Central. Y exteriores. Señores. Nos encontramos en cualquier momento. Recuerden que todo lo podemos debatir. Siempre con respeto. Y con argumentos. Como ya se los dije.